Gracias Jesús Así que cantamos Señor Sabemos papá Que tú nunca nos has dejado Jesús Señor Ayuda a tus hijos Ayuda a tus hijas Ayúdalo mi Dios En los momentos de lucha En los momentos de pruebas Cuando la gente Yo reviviré Ayúdalo mi Dios En los momentos de lucha Así es Señor En los momentos de lucha 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 Cuando la gente se olvide Ayúdalo mi Dios Así es Jesús Ayúdalo mi Dios 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 En los momentos de poder paz Hola gente, yo me vi Ayúdalo mi Dios En los momentos de luchar En los momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdalo Dios Vamos Así te canto Jesús Así te canto Jesús Amado Sin ti yo no soy nada, papá Así es Ayúdalo Dios 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 Ayúdalo Dios